El siguiente programa es apto para todas las edades, no contiene escenas de sexo o violencia, es apto para toda la familia. Hola amigos de Vive Digital, hoy tenemos un programa especial. Durante la próxima media hora les presentaremos las noticias e historias de tecnología más destacadas del 2011. Vive Digital, hoy tenemos un programa especial. Empecemos recordando como justamente hace un año el invierno causaba estragos en diferentes regiones del país. Lo que vivió Yarlis Caballero en campo de la Cruz Atlántico fue muy difícil. A ella técnicamente el agua le llegó hasta el cuello. Allí y en otros municipios del departamento los telecentros de Compartel se convirtieron en albergues. Mi vida en el Campo de la Cruz era totalmente diferente a la que estamos viviendo ahora. Como Yarlis Caballero, miles de habitantes en las poblaciones ribereñas del río Magdalena en el Atlántico lo han perdido todo. Sus hogares hoy están bajo las aguas. Fue algo horrible, infantoso. Mami me decía que me calmara, que algún día el pueblo se seca. Me dice todavía porque eso es horrible. Todavía no he podido superar esto. Les agradezco que nos ayuden porque si ustedes supieran este sufrimiento, sobre todo el agua, el sol, la calor, se les agradece que hagan por este pueblo todo lo que puedan hacer. Con el paso de los días, la acción del gobierno llega a estos colombianos. Iniciativas como la Brigada Digital han permitido aliviar la difícil situación de los damnificados. Recientemente el Ministerio TIC, a través del programa Compartel, recorrió los albergues ubicados en los telecentros de los municipios de Manatí, Repelón, Sabana Larga y Palmar de Varela, entregando una ayuda a los niños y sus familiares. Cada rato van llegando ayuda a gente de buen corazón que se compadece de la tragedia de nosotros. En medio de la tragedia, varios telecentros que sirven de albergue han prendido sus equipos para que los damnificados aprendan sobre internet. Mientras van a las aguas del Mar de Alena, aquí en la institución Máximo Mercado en Sabana Larga, vamos a aprovechar el tiempo libre pintando en el programa PAE. Los 12.000 habitantes que viven en los colegios que operan los telecentros Compartel en el Atlántico, esperan que tanto gobierno como colombianos unan sus esfuerzos que les ayuden a reconstruir sus vidas y sus hogares. Desde Magangue, Bolívar, un profesor de secundaria viajó a Corea para mostrar la experiencia de uso de tecnología en su institución educativa. Carlos Andrés Romero es el protagonista de la siguiente crónica. A 40 grados de temperatura en promedio, Nuestra Señora de la Candelaria de Magangue, situada a orillas del Gran Río de la Magdalena, se ubica como la segunda ciudad del departamento de Bolívar, pero primera en el manejo de las TIC, gracias al compromiso de directivos, docentes y alumnos de la institución educativa Liceo Moderno Magangue. Así como en el río Magdalena fluye la corriente, en el Liceo Magangue fluye la imaginación y la pasión por la tecnología. No en vano, este maestro fue seleccionado para recibir entrenamiento en uso de las TIC en Corea. En Corea tuvimos la oportunidad de mostrar nuestra experiencia, cómo desarrollamos las clases integradas y asimismo en el uso de TIC, el desarrollo de contenidos digitales que permiten a los estudiantes complementar cada una de las cosas que están aprendiendo en las distintas asignaturas. Lo primero que tenemos es que seleccionar el artículo que le vamos a mandar al profesor, ¿cierto? Las TIC son para mí una herramienta fundamental ya que nos ha cambiado la forma de ver la educación. Los manejamos a través de un proyecto llamado Vive la TIC, pasión y formación. Ahí contempla todo nuestro direccionamiento estratégico. Inspirados en la tecnología, alumnos se convierten en empresarios, como estos jóvenes de último grado que ya comercializan sus productos. Liceo que Mange ha utilizado diferentes programas ofimáticos como lo es Word, Excel, PowerPoint, Windows Mother Marker y también hemos utilizado herramientas Word 2.0 como lo es el blog que lo utilizamos para nuestra publicidad. El logotipo de TIPOQUÉ Mange consta de 5 estrellas porque somos empresarios 5 estrellas. Gracias a Computadores para Educar, la institución educativa Liceo Moderno Mange vive la TIC. Estamos aportando nuestro grano de arena a Colombia a través de Vive Digital. A 10 horas de la capital del país está el Parque Nacional El Cocuy, un sitio apartado donde comunicarse vía celular era un problema para los visitantes. Hoy la situación es diferente. Los turistas pueden comunicarse con el mundo gracias a una mejora en la infraestructura de la red celular. A pesar de su situación geográfica y el difícil acceso, turistas nacionales y extranjeros planean su recorrido al Parque Nacional El Cocuy haciendo uso de Internet. Una vez en el municipio se conectan para compartir sus experiencias con familiares y amigos. Clément, Javier y Julio. Todos los lugares en Colombia se han referido en Internet. Los Unipanetes, que hemos visto en Francia antes de venir aquí, así que hemos sabido que las etapas se iba a hacer en Colombia. Utilizar Internet para encontrar los puntos de vista en Colombia y para reservar los hoteles y las albergues. Efectivamente, el Internet usan una herramienta poderosa para que el visitante extranjero y nacionales, digamos, de las grandes ciudades se informen sobre los requisitos, las condicionantes y lo que implica una visita a un área protegida de alta montaña como esta. Hasta hace poco más de un año, el municipio del Cocuy, en Boyacá, contaba con una conectividad limitada. Hoy, nuevas torres de telefonía e Internet que hacen uso del espectro mejoran el servicio en la región. El cantante colombiano Andrés Cepeda compone piezas musicales usando no solo sus tradicionales instrumentos, sino que ahora aprovecha al máximo su tableta, un dispositivo que se convierte en un componente adicional de la industria musical. Junto a la música, mi profesión realmente es la ingeniería de sonido. Yo soy ingeniero de audio y entonces todas esas cosas que tienen que ver con la tecnología me llaman mucho la atención y cuando yo estudié, en ese momento se estaba dando la transición de la tecnología de audio análoga a la tecnología digital. Cuando uno iba a hacer un disco tenía que ir a un estudio de grabación donde había unas consolas y donde había unas grabadoras de cinta que eran muy difíciles de operar y muy costosas, pero eso cambió cuando en el computador personal la gente empezó a poder grabar y a producir y editar la música. Y ese concepto ha venido evolucionando cada vez más y podemos hacer eso desde el teléfono, desde la tableta. Aquí hay unas aplicaciones de guitarra que en realidad no es que sean guitarra, guitarra, sino que te ayudan a aprender a tocar guitarra. Yo la utilizo para hacer bocetos, para componer, para bocetear ideas. Yo hago algunas ideas aquí y después las llevo al estudio. Lo armé aquí en este momentico, lo salvo y lo paso a la canción que quiero cantar, por ejemplo... Y a veces faltarán la pasión y las palabras, los detalles, las miradas, lo importante las certezas... Me considero un ciudadano digital, sí, ¿por qué no? Claro que sí. Volverme a despertar con tu sonrisa es mi alegría, día tras día. A través de Facebook se dictó la clase más larga del mundo. El ejercicio fue liderado por el profesor Giovanni Cogoyo y tuvo un objetivo social, la lucha contra el cáncer. Veamos la entrevista que Claudia Berbeo tuvo con el gestor de esta iniciativa. Hola a todos. Hoy estamos desde Turbaco, Bolívar. Las redes sociales hoy en día nos caen aquí porque a través del Twitter nos enteramos de la iniciativa de la clase virtual más larga del mundo. Y para eso nos acompaña el profesor Giovanni Cogoyo. Profesor, bienvenido. Muchas gracias por estar en Turbaco y venir a enterarse de lo que pasa con la clase virtual más larga del mundo. Profe, ¿de qué se trata la clase virtual más larga del mundo? Bueno, es una iniciativa que nace de la idea de ayudar a más de 100 niños enfermos con cáncer de la costa atlántica mediante un proyecto pedagógico, educativo y virtual donde además de aprender, los estudiantes pueden vincularse también al mundo de las nuevas tecnologías. ¿Cuál es el rol que tienen las redes sociales en el proyecto? Las redes sociales nos permitieron tener plataformas a base como Facebook y también como Colombia Moodyear, Messenger y otras tecnologías permitir y acercar a las personas que adquirieran los conocimientos y cada vez también pudieran hacer su donación. Facebook es la base del proyecto. ¿Qué herramientas de Facebook utilizaron para desarrollarla? Fue muy interesante porque nos permitimos encontrar o analizar y utilizar herramientas como los comentarios, como el muro, la parte de los comentarios, la parte de los enlaces, la parte del chat. Allí tenemos una experiencia muy positiva porque mediante los comentarios, mediante el mismo chat, no solamente para la parte social, la parte de las amistades, sino darnos cuenta que esta herramienta junto con todas las que trae el Facebook pueden ser utilizadas para construir conocimiento. ¿Cuántas personas se conectaron al proyecto y desde qué parte de Colombia? No solamente de Colombia, a nivel mundial se conectaron más de 3.100 personas en países como España, Estados Unidos, Venezuela y en nuestro país en ciudades como Bogotá, Valledupar y Santa Marta. Profe, muchas gracias por compartir su experiencia y recuerden que a través de las redes sociales hay retos pedagógicos que también podemos aprovechar y potenciar por la educación de nuestro país. No olviden, arroba ministerio guión al piso TIC en Twitter y ministerio TIC Colombia en Facebook. Soy arroba Claudia Herveo, hasta pronto. Como vemos, la tecnología está al servicio de los ciudadanos. Es el caso de Omar Sánchez, quien hace tres años sufrió un accidente que lo dejó cuadripléjico. Su vida cambió, pero ahora un software de reconocimiento facial le permite volver a estudiar y conectarse con el mundo virtual. Se lesionó la médula. En un principio los médicos decían que su única comunicación que iba a tener iban a ser sus ojos. Han pasado cerca de tres años del accidente que dejó a Omar sin movilidad en brazos y piernas. Días después de la tragedia dijo... Siempre hay que seguir adelante, nunca retroceder. Y así lo ha hecho. Volvió a estudiar con la ayuda de un software que reconoce sus expresiones faciales. Así, él opera su computador sin usar las manos. Un ratón virtual, un mouse virtual, permite que la persona solo con movimientos faciales, con gestos y con movimientos de la cabeza, pueda hacer funcionar el mouse a través de la pantalla y hacer clic, por ejemplo, con el pestaño de los ojos. Básicamente me ha creado una independencia, me ha ayudado a ser más útil, ya que me ha llevado a incentivarme a volver a estudiar. La mayor lección la me ha dado mi propio hijo. Las ganas de vivir, de luchar, de no rendirse, de no vencerse, de cada día retar la vida y seguir adelante para cumplir sus sueños. Uno de ellos, ser profesional. El otro sueño es que la tecnología siga ayudando a las personas en condición de discapacidad. Quizá en el futuro ya no se necesiten ni siquiera las pantallas para poder llegar a manejar un computador. Colombia tiene la oportunidad de convertirse en un importante jugador internacional de la industria de aplicaciones móviles, videojuegos y animaciones. Para hacer realidad esta idea, el Ministerio TIC lanzó una nueva política de contenidos digitales. ¿En qué consiste? ¿Cómo y quiénes se beneficiarán? Véalo en la siguiente historia. Mimia es una colombiana que trabaja en Pixar, una de las empresas de animación digital más reconocidas en el mundo. Soy directora técnica de iluminación, entonces yo me encargo de prácticamente darle el tono y el colorido a la película. Hay una imagen de alto contraste, ahí queremos que todo el mundo se enfoque, es el laberinto. Ella es un ejemplo de lo que se puede lograr con creatividad en el mundo de los contenidos digitales. Una industria donde se desarrollan aplicaciones móviles, videojuegos, animaciones y publicidad en línea. Todo un sector que le genera al país alrededor de 70 millones de dólares al año en exportaciones. En Colombia hay mucha gente talentosa que quiere tener la oportunidad o de irse a trabajar en un estudio afuera o también de crear su propia empresa, de crear un short, de empezar a crear una película. Para apoyar esta industria, el Ministerio TIC lanzó la política de contenidos digitales que busca triplicar al 2014 los ingresos de este sector. Esta industria va a mover en pocos años, casi 30 veces, el dinero que mueve todo el café en el mundo. Por eso queremos hacer una gran apuesta porque Colombia le da un mordisco a esta industria de los contenidos digitales. Como parte de la iniciativa, el país tendrá cuatro laboratorios para la creación de contenidos digitales para fortalecer el talento humano. Lo más importante es ofrecer educación, darle acceso a la educación a muchos jóvenes que hoy tienen esa pasión pero que sus recursos no les permiten alcanzar este tipo de entrenamiento. También se crearán mecanismos de financiación y se promoverá la innovación. La oportunidad está para desarrollar al mercado global con el talento colombiano, que lo hay. Con este potencial, Colombia espera convertirse en un gran centro de producción de contenidos digitales de Latinoamérica. El control legal al robo de celulares, la portabilidad numérica, la extensión de un cable de fibra óptica y la llegada de la cuarta generación a Colombia fueron las noticias más importantes de tecnología en el año 2011. El robo de celulares fue uno de los temas que preocupó a los colombianos en el 2011. Por eso, el Ministerio TIC expidió en mayo un decreto para regular el comercio de celulares robados. Los colombianos ahora son dueños de su número de celular, ya que desde julio pasado entró en vigencia la portabilidad numérica móvil. A diciembre de 2011, más de 95 mil usuarios ya se habían portado entre operadores. En el transcurso del 2011, también entró en vigencia el régimen de protección de usuarios de telecomunicaciones. Los usuarios ya no van a tener el temor o la incomodidad de no pasarse de un operador a otro y perder su número, de tener que volver a hacer toda la lista de contactos con los familiares, con los amigos, incluso para aquellos quienes el celular es su instrumento de trabajo. Y en noviembre, el Ministerio TIC otorgó en licitación el Proyecto Nacional de Fibra Óptica. En 2012, se iniciará la construcción de 15 mil kilómetros de red, con los que se estima que 753 nuevos municipios cuenten con este servicio de conectividad en el país. Al finalizar el año, el Congreso de la República aprobó la Ley de Televisión, la cual reasigna las funciones que tenía la antigua Comisión Nacional de Televisión. Así se da inicio a la nueva Agencia Nacional de Televisión. En la ciudad de Los Muñecos, Andrés Felipe Ortega es todo un experto de las ondas electromagnéticas. Junto a su padre, aprende jugando los beneficios de las comunicaciones. Esta es una ciudad de muñequitos. Está muy triste porque no tiene medios de comunicación. Entonces yo les voy a ayudar. Andrés Felipe Ortega es un niño inquieto por la tecnología. De la mano de su padre, Homero, un experto de la Agencia Nacional del Espectro, nos ilustrará sobre cómo entender lo que hace posible las comunicaciones. En este lugar hay muy pocos muñequitos. Para que los muñequitos se puedan comunicar, necesitan antenas que emitan ondas electromagnéticas. Lo que los ingenieros llaman ondas electromagnéticas es lo mismo que los físicos denominan luz. De manera que basta con abrir los ojos para ver ondas electromagnéticas. Como ustedes saben, la luz es una onda electromagnética. Vamos a colocar una antena con luz de diferente color para que no haya interferencia. Esta es la parte más poblada de la ciudad de los muñequitos. Si queremos que todos tengan una buena comunicación, necesitamos más antenas aquí que allá. Entonces acá hemos colocado muchas antenas porque hay muchos muñequitos. Entre más antenas tengamos, necesitamos menos potencia entre ellas. Aquí en la ciudad de los muñequitos aprendimos. Entre más antenas haya, mejor calidad tiene la comunicación. El espectro radioeléctrico son todos los colores de luz que se usan en las comunicaciones sin cables. Es el conjunto de todos los colores. Es esto. Aprender jugando. Una manera divertida de recrear temas técnicos sobre las ondas electromagnéticas y el espectro radioeléctrico. El video online y la nueva manera de ver y consumir televisión fueron algunos de los temas analizados por la viceministra María Carolina Hoyos Turbay en su sección de contenidos digitales. Hola amigos de Vive Digital, soy arroba M Carolina Hoyos T. En nuestra sección de contenidos digitales continuamos describiendo algunos de los subsectores de la industria de contenidos digitales con mayor potencial en el mercado mundial. En nuestro anterior programa recordemos que hablábamos del crecimiento del subsector de la publicidad digital. Hoy nos enfocaremos en el video online. Para empezar, veamos que los televidentes han cambiado sus hábitos de consumo. Es decir, hemos pasado del prime time, que es la franja de mayor audiencia donde todos veíamos televisión a la misma hora, al my time, donde cada persona escoge qué horario quiere ver los contenidos que le interesan. Esos contenidos que son de interés para los usuarios también han cambiado. Hemos pasado del broadcasting, donde se emitía para una gran audiencia contenidos de interés para todas las personas, al ego casting, donde cada persona elige qué contenido ver de acuerdo a sus intereses, círculo de amigos y gustos, entre otros. Otra señal de este cambio es la evolución del televidente, de pasar de ser un consumidor pasivo a ser un prosumidor. Me refiero al usuario que crea y comparte contenidos en la red. Por ejemplo, oigan esto, solo en YouTube se suben 48 horas de video cada minuto. En resumen, estos cambios generan una gran oportunidad para los productores de contenidos digitales en Colombia y todos aquellos que hacen parte de la gran industria audiovisual. Así que es el momento de aprovechar estos cambios. Recuerden que pueden conocer más sobre las noticias del sector y los avances de la política pública de contenidos digitales en FIBE Digital y a través de Twitter, utilizando el hashtag numeral contenidos digitales. Un abrazo digital para todos. Por el Mar Caribe colombiano, más de 100 expedicionarios a bordo del buque ARC tuvieron la oportunidad de aprender, divertirse, proyectar y transformar su vida a través de la tecnología. Estribor hasta el 167, Timonel. Estribor hasta el 167, recibido. Al Caribe colombiano llega un barco cargado de tecnología. En la travesía por mar de la expedición Padilla ya está a bordo el primer punto VIBE Digital, un aula que a través de la tecnología busca contar a los colombianos quién fue Padilla, el libertador de los mares, en la conmemoración de los 200 años de la independencia de Cartagena. El almirante José Padilla fue un hombre guajiro que desde muy pequeño mostró una vocación por el mar. Muy joven, se embarcó en los buques españoles, lideró desde el Mar Caribe la lucha por la independencia de Colombia. Es una expedición que se realiza en siete departamentos del Caribe colombiano y de la que hacen parte 40 instituciones movidas por la Alcaldía de Cartagena y la Universidad Tecnológica de Bolívar en asocio con la Armada de Colombia y el Ministerio de Nuevas Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Hacen parte de ella 100 expedicionarios y tenemos más de 100 actividades. Provincia Ministra, este es el primer punto VIBE Digital en nombre de Comparteli y del Ministerio de TIC. Le damos la bienvenida. Como estos, vamos a tener 800 en nuestro país. En el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones profesamos el mismo, creo, que el señor Almirante Padilla. Él luchaba por la libertad y nosotros también luchamos por la libertad a través del uso de las TIC. Los puntos VIBE Digital, gracias a Compartel, que conectamos corazones, poder llegar con conectividad. Y a través de estos 25 computadores y unos capacitadores que hemos podido involucrar en este proceso, poder disminuir esa brecha y poder hacer que más gente se apropie de las nuevas tecnologías. 200 años después, el Almirante Padilla vuelve a navegar, esta vez acompañado por más de 100 expedicionarios para promover el uso de las nuevas tecnologías en la región Caribe, logrando así su sueño de libertad. Entre tanto, el departamento de La Guajira está viviendo una particular revolución digital que empezó en Albania. En este municipio se instaló una verdadera autopista de la información y en un resguardo indígena existe la primera biblioteca digital de Latinoamérica. Veamos esta historia. Desde Canadá, un grupo de profesores visitaron a Albania, Guajira, para conocer la primera biblioteca digital instalada en un resguardo indígena. Estamos muy impresionados con lo que estamos viendo en términos de infraestructura, de tecnología, pero más que eso, en el deseo que vemos, no solo de parte del gobierno, de los docentes, de implementar estas nuevas tecnologías y mejorar la calidad de la educación. Su sorpresa no era para menos. Estudiantes de la comunidad Wayú usan tabletas en lugar de cuadernos y la profesora dicta clases con un tablero interactivo. ¿Qué es el taipa? Ajá. Ajá. Aquí estudia Jordan. Él usa uno de los computadores portátiles del aula inteligente para grabar un video de bienvenida que su institución le da a los visitantes extranjeros. Yo hago las grabaciones porque a mí me gusta ser camarógrafo. Nosotros utilizamos la cámara del computador para poder tomar la foto, video. Así Jordan le muestra al mundo, a través de internet, la cultura indígena de su resguardo. Y de paso, demuestra que estudiar con estas herramientas tecnológicas es más divertido. Lo primero es que los estudiantes aumentan su nivel de participación y por ende entienden las lecciones mucho más rápido. O sea, el nivel de retención de material en áreas importantísimas como matemáticas, ciencias y comprensión de lectura se están logrando en menor tiempo que antes y por ende mejorar su calidad de vida. Al principio veíamos al usar los cuadernos, los niños no plasmaban de pronto con esa emoción sus conocimientos y vemos cómo ahora al usar estas tabletas se desesperan por entrar a las bibliotecas. Nos sentimos orgullosos de ser partícipes de esto, tener la tecnología más avanzada y aún más siendo indígenas. Nunca había visto un computador sin CPU, ni un teclado inarámbrico, ni un mouse tampoco. Nunca lo había visto. Cuando lo vi me quedé muy al sombra, es verdad. Somos muy afortunados de tener esta tecnología tan avanzada. Vamos a abrir nuestros iPads, vamos a entrar a Internet y vamos a buscar información sobre la Tierra. Muy bien, así termina este capítulo de Vive Digital. Los invitamos a que este año nos sigan acompañando en este espacio de señal institucional. No dejen de participar a través de Facebook en la página Vive Digital Colombia o por Twitter en arroba ministerio guión bajo tic. Hasta pronto. Vive. Viva Digital. Tecnología para cada colombiano. Vive Digital. Tecnología.